Música Así que un día amaneció en los brazos de la pasión Mi corazón sigue cansando en ti El firmamento entre los dos La aventura más feliz En ti no hay nombre La tierra más vida sin que tu y yo Y lo demás siempre es lo demás Para nosotros tan el sol Y por nosotros nada más Viviremos así cada segundo Porque somos los reyes de este mundo Que puede parar los ríos de amor Ven a hacerme feliz porque te amo Y no crece la vida entre las manos Tu mar y mi mar Tu mar y mi mar Tu mar yo no te amo Tu mar y mi mar Tu mar y mi mar Tu mar y mi mar Y lo demás Y lo demás Y siempre es lo demás Y lo demás Y para nosotros tan el sol Y por nosotros nada más Viviremos así cada segundo Porque somos los reyes de este mundo Y puede parar Sufrir otro amor Ven a hacerme feliz porque te amo No crece la vida entre las manos Tu mar y mi mar Es lo más que no sé No 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 Más de una vez me siento perdido Más de una vez me quise escapar Para encontrar algún lugar tranquilo Cerca de mí, buscando la verdad Siento que ya no hay conciencia De que está bien y está mal Y no puedo imaginar Mis sueños en realidad Cuando el mundo da vuelta Es difícil pensar Entre tanta locura No serás un bueno por dar No, no Rayos de luz Están sobre esta tierra Y así tal vez Hoy vuelva a brillar Rayos de amor Que nunca más te olviden De iluminar De iluminar Toda la humanidad Siento que ya no hay conciencia De que está bien y está mal Y no puedo imaginar Mis sueños en realidad Cuando el mundo da vuelta Es difícil pensar Es difícil pensar No, 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 no Hay algo que pueda cambiar No, 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 no... Ay, no, 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 no... ¿Cómo puedo imaginar? ¿Cómo puedo imaginar? Yo... No, no, no... ¿Cómo puedo imaginar? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!